¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Chavales, el E3 ha muerto, ¿vale? Y quiero hablar un poquito de esto, quiero explicaros qué ha pasado. Quiero explicaros un poco las emociones y lo increíble que era el E3, era algo maravilloso. Bueno, a ver, la noticia es que el E3 ha confirmado que se acaba. Eh, o sea, a partir de cuando pasó el Kodit, el Kodit ha hecho mucho daño, ¿vale? Yo creo que esta serie a día de hoy, si no hubiera habido Kodit, seguiría siendo, porque era como la serie de videojuegos más importante del mundo, donde salían los enlazanitos más esterados, las nuevas consolas anunciaban ahí, todo era jodidamente increíble. Pero aquí estáis viendo un vídeo que ahí tenéis de WatchMojo, ¿vale? Que ha hecho una recopilación de los mejores momentos, de los E3 y tal, de toda la historia. Que esto tarda como unos 20 minutos, lo podéis ver, lo podéis buscar. Vale, pero hoy quiero hablaros de... Bueno, se ha cancelado, ¿vale? O sea, os he explicado un poco la trayectoria de estos últimos años. Y es que el E3 desde el Kodit, o sea, el E3 era una serie de videojuegos donde la gente estaba presencialmente, ¿vale? O sea, era mucha gente allí, probaba los videojuegos. Al principio solo podían entrar los periodistas, luego incluso los youtubers, los estrellas y tal, los sindicados. Y tal, era algo increíble. O sea, que en una semana era algo maravilloso. Taba toda la gente que le gustaban los videojuegos y tal, toda la gente que nos gustaba el rollo de youtubers. Cada youtuber se hacía su viaje al E3, nos contaban sus sensaciones. De hecho, a veces veíamos las reacciones a los videojuegos que se anunciaban y demás. Otro vez un poco más talante para que veáis cosas un poco más recientes y tal. Y bueno, pues, era, 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 era súper chulo. Porque decía, hostia, el video del rollo de E3, hostia, el video, el video de Alexty, hostia, el video del Mangel, hostia, chavales, que, que locura, que no sé qué. Buah, buah, ojo de cada segundo de curso, madre mía. Y, 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 salía un dibujo y todo, aaaaaa, todo flipado, ¿no es, vale? Esa época era algo increíble, algo maravilloso. Y era un encanto especial que solo tenía el E3. Que a todos los que nos gustaban los videojuegos y demás, lo pasaron un poco más talante para que se hagan cosas más recientes. Buah, esto es cuando salen a Nintendo DS, que locura. Y bueno, era una época muy feliz, tanto a todos los que nos gustaban, los tíos de la gente de YouTube, la gente de YouTube. Tanto a los que nos gustan los videojuegos, que siente, digamos, algún videojuego que digamos, joder, que ético. Y bueno, pues, chavales, os voy a contar por qué creo que ha sucedido, ya que esto no se ha dicho, ¿vale? Pero yo creo que el Kodit ha matado el E3. ¿Por qué? Porque cuando en 2019 apareció el Kodit, digamos que la gente ya no podía salir a la calle y este evento no podía hacerse. Se hizo un intento de hacer el evento online, a través de internet, lo cual no funcionó. ¿Y qué pasó? Que en aquel momento las compañías, Sony, Microsoft, Ubisoft, EA, cualquier, cualquier, digamos, compañía, empezó a sacar sus trotias tíos en sus trotias canales de YouTube, o en Twitch, o donde fuera, sus trotias conferencias. Y dieron, y se dieron cuenta que no necesitaban el E3 para, digamos, llegar a todo el mundo. Porque antiguamente el E3 había, o sea, por decirlo así, si tu juego no salía en el E3, nadie lo conocería. Con lo cual, es muy triste porque era una época maravillosa, muy bonita y muy tal, que se estuara verga por culpa del Kodit. O sea, el código que nos hiciera, la gente se empezó a dar cuenta, que por supuesto te das cuenta, ellos podían subir un día a YouTube y lo veían, de entendida, 10 millones de personas, por ejemplo. Y decían, entonces no nos hace falta ir ahí, gastarnos dinero para tener un stand, mandar a la gente de viaje allí, pagarle los hoteles, no sé qué, da igual, sacamos un día a YouTube, nos sale súper barato, y a tomar por el culo. Pero era una época maravillosa, muy bonita, y que, bueno, no sé si lo habréis visto vosotros con los youtubers, porque yo lo veía con los youtubers, yo veía el tío del Rudi, donde había el tío del Mangel, el tío de Alex, y luego lo veía con Alex el capo, era todo algo muy maravilloso, muy bonito. Era como una feria, como una celebración o algo así, de, digamos, la semana de lo bonito de los videojuegos, y, y, guau, es muy triste que se haya cerrado. Y bueno, ya está, chavales, solo quería comentarlo un poquito, espero que os haya gustado el video, y nos vemos en la próxima, adiós, guapetones.